Bueno, mira, apenas llegamos, bajamos de los colectivos para manifestarnos en la Panamericana y sin mediar ningún tipo de palabra, la gendarmería vino y reprimió, sin ningún tipo de mediación. Reprimió salvajemente, tenemos 18 compañeros heridos y 3 compañeros que están detenidos y de acá no nos vamos a ir hasta que nos devuelvan a los compañeros. De las personas heridas, ¿cuál es el reporte que se puede dar a conocer? No, no, no tenemos ningún tipo de información, no quieren hablar con nosotros. No quieren hablar. ¿Usted sí tiene algún tipo de detalle con respecto a las personas que se han trasladado a la clínica? Yo estoy recabando los detalles, es todo muy desorganizado, pero tenemos 18 heridos, hay 3 heridos delicados y tenemos los 3 detenidos. Esto es una medida demencial, esto no lo esperábamos. Siempre que hemos tomado una medida, lo hemos hecho consensuado, siempre se programó. No sé de dónde vino esta gente y empezó a... ¿Hubo algún tipo de diálogo con gendarmería para tratar de habilitar algunos carriles, otros que estuvieran obstruidos por su presencia? ¿Cuántos que se catan de uno o menos? A las mujeres le tiraron gas pimienta y la reprimieron también. Las primeras que fueron reprimidas fueron el grupo de mujeres que venía adelante. Y a partir de ese entonces es la reacción de... Exacto, pero hicieron un operativo candado, ellos lo saben hacer muy bien a esto porque lo hacen desde el 73, porque sigue siendo la misma gente. Pero lo peor es que nosotros no estábamos armados. Usted fíjese el arma que yo traje para enfrentar, que era lo que yo iba a decir mientras caminábamos. No hay nadie con arma, no hay nadie con palos. Las cosas que se arrojaron fueron producto de la violencia que generaron. A mí uno de sus compañeros nos estaban diciendo que van a intentar nuevamente subir a la Panamericana. Primero tenemos que calmarnos y no... No vamos hasta que nos devuelvan a los compañeros. De acá no nos vamos hasta que nos devuelvan los compañeros. ¡Gracias!